Hola que tal amigos de México en el alma, espero y se encuentren muy bien. El día de hoy amigos, después de 7 meses, por fin voy a plantar mi guamuchil en el jardín. Ya tiene como 60 centímetros de altura, así que voy a aprovechar para plantarlo amigos y con esta temporada de lluvias, ojalá crezca y crezca más. Este guamuchil amigos, me lo traje de allá, del estado de Morelos, Hidalgo. Una vez que fui a visitar el parque natural Las Estacas, allí afuerita había unos guamuchiles y pues aproveché para comerme unos amigos y me traje las semillas. Y este es el resultado amigos. Dicen que el guamuchil amigos, es muy bueno para combatir el cáncer. Además tiene otros beneficios también. Pues vamos a ver amigos, si se logra adaptar mi guamuchil aquí al jardín. Aquí la tierra es muy buena amigos. Y pues ojalá que sí, se logre adaptar bien para que crezca mucho y pronto pueda darnos guamuchiles. Siempre que vayan a plantar algo amigos, procuren hacerlo antes de que lleguen las lluvias. Porque el agua de las lluvias es muy buena, así que les ayudará mucho a sus árboles para que crezcan bien sanos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscríbete. Gracias. a mi. Agradezco. 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 Agradezco.